Hoy vamos a enseñar a elaborar un almácigo. Un almácigo o semillero nos permite reproducir plantas a partir de sus semillas. Para preparar nuestros sustratos tenemos acá nuestro recipiente de ensalada del pollo de la brasa con su tapa. Tenemos además el sustrato, tenemos el agua. Aquí también tenemos la semilla, esta es semilla de manzanilla. A nuestro recipiente no le vamos a hacer ningún agujero, lo vamos a dejar así, es un recipiente transparente. Vamos a echar nuestro sustrato, un poco nada más. Ahora le vamos a echar un poquito de agua, para que moje donde va a sentar la semilla, nada más. Fíjate que ha quedado mojada la arena. Esto es para que la semilla que esté, vaya a sentar acá, esté, coja también el mojado. Ahora lo vamos a emparejar un poquito con el dedo, para que no quede totalmente planito. Ya. Vamos a proceder a echar un poquito de la semilla en forma de boleo. Aquí van a necesitar un montón de plantitas. Ahí cogemos. Ahora vamos a proceder a echar un poquito de sustrato, un poco nada más, que cubra la semilla. Un poquito de sustrato nada más que cubra la semilla. Y vamos a proceder a echar un poquito de agua, nada más, un penito de agua. Ya. Ahora con nuestra tapa, plástica transparente, vamos a proceder a tapar nuestro recipiente. Y ya queda listo nuestro almacenado, para que surjan las plantas. Este almacenado, al no tener huecos y estar cubierto, lo que va a hacer con la temperatura, el calor, el clima, va a transpirar, se va a evaporar el agua. Y va a quedar aquí en la tapita transparente y va a volver a caer. Con esto vamos a reutilizar el agua una y otra vez, creando un microclima favorable para que nazcan nuestras plantas. Aquí ya tenemos un envase que tiene ya unas cinco días. Y como puedes apreciar, Gabriel, ahí están las burbujitas de agua. Vamos a abrirlo para que vean nuestros amigos. Miren ahí como gote el agua. Si puedes apreciar acá, mira como gote el agua. Como gote el agua. Y todo está totalmente mojado. Y acá ya están saliendo nuestras primeras plantitas. Es una forma muy, muy fácil que nos ahorra agua y nos ahorra también tiempo, creando todo un microclima. Una forma muy sencilla de hacer nuestros almacenados en casa. Bueno, aquí tenemos también nuestros almacenados de espárragos, que como tú ves ya, Gabriel, ya están grandecitos. Ya cuando la planta ha germinado y ha salido, ya se abre nuestro almacenado. Y vamos a esperar aquí que tengan un poquito más de altura para poderlos trasplantar. ¿Alguna pregunta, Gabriel, que quieras hacer? ¿Por qué no es necesario hacerle huecos por abajo? Ah, ¿por qué no es necesario hacerle huequitos? Bueno, porque la idea es reutilizar el agua. Este envase también ha estado cerrado y con el calor transpira. Va a caer en forma de goteo nuevamente el agua. O sea, vamos a volver a rehusarlo y vamos a ahorrar agua y también tiempo, porque ya no va a ser necesario regar nuestra almacenada. ¿Pero no se van a formar hongos y van a dañar la planta? Muy buena pregunta. No se forman hongos porque es totalmente transparente, deja de entrar los rayos del sol. Y cuando las plantas ya nacen, ya ha germinado, se abre, nuestro almacenado se abre para que entre mejor oxigenación. El almacenado nos permite mantener bajo control las condiciones de germinación de las semillas y el posterior desarrollo de las plantitas hasta el momento del trasplante. Nos permite ahorrar agua, tiempo, además permite seleccionar las mejores plantitas para cuando se deban trasplantar. Podemos utilizar diversos objetos, envases de yogur, cajas de huevo, macetas o otros utensilios para usarlos como almacenados. Estos van a recibir el nombre de contenedores. La tierra que contienen nuestros contenedores van a recibir el nombre de sustrato. El sustrato usado para hacer los almacenados debe ser muy suave, limpio y homogéneo. El almacenado debe colocarse en un lugar que reciba el sol. En este tipo de almacenado ya no es necesario cubrir con un plástico transparente porque el mismo envase tiene una tapa plástica. En biología un sustrato es la superficie en la que una planta o un animal vive. Vive.